En conferencia de prensa, autoridades de la UNCE y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia anunciaron la adquisición de equipos de alta complejidad a través del programa Equipar Ciencia. Este beneficio es una consecuencia de la nueva ley de financiamiento de ciencia y tecnología de la nación que ha aumentado notablemente el presupuesto de ciencia y tecnología. Y es realmente un beneplácito para los investigadores del interior de que esos fondos se distribuyan en una manera tan federal y tan ecuánime en el sentido de que nos permita a las universidades con menos recursos lograr acceder a equipamiento de alta tecnología. Hemos solicitado un equipamiento que se denomina espectrometría de masa con cromatografía líquida. Este es un equipo que va a permitir el análisis de cualquier muestra líquida a través de la inyección de esas muestras en una solución. Entonces eso va a permitir hacer análisis, por ejemplo, como de antidoping, detección de medicamentos, de pesticidas, que va a permitir hacer tanto prestaciones de tipo forense, tecnológicas para empresas, análisis de productos y también investigación avanzada, investigación básica avanzada y aplicada. En esta oportunidad pedimos un equipamiento que se llama LiDAR. Básicamente es un escáner láser que permite un relevamiento 3D. Este tipo de equipamiento tiene la prestación y la capacidad de poder hacer relevamientos 3D, tanto desde plataformas fijas como desde plataformas móviles. Es una tecnología que se ha impuesto por sus múltiples aplicaciones, tanto en la ingeniería y sobre todo en todas aquellas disciplinas que necesiten el modelamiento 3D. Cabe destacar que este tipo de equipamiento no lo tiene ninguna universidad nacional, por su alto costo, básicamente. Entonces va a cubrir un segmento vacante. Tenemos pensado en el proyecto de implementación del Museo de Astronomía e Ingeniería de Santiago del Estero hacer relevamientos 3D de los meteoritos que están en disponibilidad de la Fiscalía de Estado, pero también posibilidades de hacer relevamientos en Campos del Cielo y demás. Para la ingeniería en general, relevamientos de obras de gran envergadura, como puentes, diques, relevamientos para la ingeniería vial, etc. En nuestro caso, la propuesta se ha canalizado a través del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, y lo que se ha adquirido es un analizador de infrarrojos cercano para determinar la calidad de alimentos semisólidos. Se incluye aquí todo lo que son lácteos y subproductos y carnes y subproductos. La Facultad de Agronomía cuenta con la planta piloto de procesamiento de alimentos en los cuales están instaladas diferentes líneas para la obtención de estos alimentos, pero no se podía determinar de una manera rápida y sencilla la calidad de los mismos. Para poder determinar contenido de grasas, proteínas, colágeno, era necesario implementar técnicas muy costosas y muy largas, de manera que no era factible hacerlo, ni para investigación, ni brindar un servicio a terceros. Entonces, la adquisición de este equipo nos va a permitir hacer en investigación la determinación de todos los componentes de los alimentos que he mencionado y una cuestión muy importante es que nos va a permitir dar respuesta a una demanda que tiene la provincia en cuanto a la determinación de calidad de alimentos elaborados por diferentes fábricas. Venimos trabajando en una mirada estratégica, comenzando con las siete metas del Bicentenario, continuando con los lineamientos para la transformación productiva de Santiago del Estero y el año pasado hemos presentado las agendas territoriales de innovación en ciencia y tecnología y la verdad que una idea compartida ver cómo eso va redundando en, en primer lugar, recursos humanos. Son los que han pensado estos equipamientos, han gestionado las infraestructuras, definen las líneas prioritarias de investigación, publican, contribuyen al desarrollo, pero también la capacidad de gestión, de formular los proyectos, gestionarlos y, bueno, hoy estamos anunciando de que han sido aprobados. Así que celebramos eso y renovamos el compromiso de seguir en el ámbito del sistema integrado de ciencia y tecnología y eso nos parece excelente como modelo de provincia al pensar en lo que es federalización, equidad y una mejor distribución y desarrollo para lo que es el país y, en particular, nosotros, las economías regionales. Así que muchas gracias por invitarnos y aquí acompañamos y continuamos con el trabajo en conjunto. Muchas gracias.